Una cosa es ser y otra cosa es parecer Ahí les dejamos a ustedes Ahora si fanáticos, quiero que cantemos, quiero que se escuche Porque esto dice y suena más o menos así Abran las canchas, que aquí aparece ¿Quién es? ¡Eso! Abran las canchas, que aquí aparece Junto a su hinchada, a una sola voz ¡Viva el folclor! Junto a su hinchada, a una sola voz ¡Viva el folclor! ¡Cobarice! Siempre en el gran poder De Bolivia para todo el mundo Fanáticos Siempre en el gran poder De Bolivia para todo el mundo ¡Viva el folclor! 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 ¡Sombreros! ¡Fuerzas fanáticos! Ahora sí, señores, cantamos y que se escuche fuerte como dicen Abra las canchas y aquí aparece fuerte Abra las canchas y aquí aparece fuerte Junto a su hinchada, a una sola voz ¡Soy señor! ¡Viva! ¡Fuerzas fanáticos! Junto a su hinchada, a una sola voz ¡Soy señor! ¡Viva el pueblo! Siempre en el gran poder Moren ahora con placer De unidad para todo el mundo ¡Fanáticos! Siempre en el gran poder Moren ahora con placer De unidad para todo el mundo ¡Fanáticos! 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 En el cielo brillan las estrellas Y en la tierra brillan fanáticos En el cielo brillan las estrellas En la tierra brillan fanáticos La morenada con más altura En la ciudad más alta del mundo Mucha calidad, sí señor Bailaremos con los suma caballar Para bailar y disfrutar Hasta morir con los panas, sí señor Mucha calidad, sí señor Bailaremos con los suma caballar Para bailar y disfrutar Hasta morir con los panas, sí señor Hasta morir con los panas, sí señor Bailaremos con los panas, sí señor ¿Quién como tu papa? ¿Quién como los panas? Nunca nos van a igualar Cantamos ¿Quién como tu papa? ¿Quién como los panas? Nunca nos van a igualar Mucho no sé mitad Porque quieres ser como el papá Soy y seré Por siempre panas del corazón Mucho no sé mitad Porque quieres ser como el papá Soy y seré Por siempre panas del corazón No te quedes con las ganas Ven, te invito a ver a gozar Que los panas te reciben Con cariño en el gran poder No te quedes con las ganas Ven, te invito a ver a gozar Que los panas te reciben Con cariño en el gran poder ¡Ay, ay, ay, moremos! Con cariño en el gran poder Ahí está, con mucho cariño Para todos mis fanáticos De corazón, señores Y porque doy gracias a la vida ¡Doy gracias a los panas! Y como dice Doy gracias a la vida Doy gracias a los panas Por seguir bailando en el gran poder Doy gracias a la vida Doy gracias a los panas Por seguir bailando en el gran poder No hay nada en el mundo Ser uno de los panas Así es mi familia siempre unida No hay nada en el mundo Ser uno de los panas Así es mi familia siempre unida Ya es costumbre de ser Reunfadores En poligrán y en todo el mundo Fanático Ya es costumbre de ser Reunfadores En poligrán y en todo el mundo Fanático Seguimos, seguimos, seguimos Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Ay, ay, ay Y seguimos recordando Éxitos fanáticos Soy fanático Soy fanático Por mis penascos El azul y amarillo Cantamos Soy fanático Fuerte Por mis penascos El azul y amarillo Somos la potencia del mundo De morenos Digan lo que digan Somos siempre lo mejor Somos la potencia del mundo De morenos Digan lo que digan Somos siempre lo mejor Viva, 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 viva Los panas Viva mi morenana De Bolivia para el mundo Somos la gran potencia Viva, viva, viva Los panas Viva mi morenana De Bolivia para el mundo El inicio de un nuevo ciclo Somos siempre lo mejor El inicio de un nuevo ciclo Somos naviútor Somos siempre lo mejor hinten-tap mismo Somos siempre lo mejor La Kadle Como la Kadle Un pacte L prolongada De Bero Viva, viva, viva La Kadle Salmocito, que bonito Soy fanático, soy fanático Por mis penas cose, el azul y amarillo Soy fanático, soy fanático Por mis penas cose, el azul y amarillo Somos la potencia del mundo De morenos, digan lo que digan Somos siempre lo mejor Somos el hombre mío del mundo De morenos, digan lo que digan Somos siempre lo mejor Viva, viva, viva los panas Viva mi morenaja De Bolivia para el mundo Somos la gran potencia Viva, viva, viva los panas Viva mi morenaja De Bolivia para el mundo Fue el inicio de un nuevo ciclo Composición de un gran maestro Mi compadre Ángel Mamari Ese Ha, 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 ha Tónimo ¡Dale! ¡Dale! ¡Abre pincel! ¡Dale! 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 Y colices fanáticos Paso triunfán Aquí llegan los fanás Es la morena de mis amores, paso triunfar, aquí llegan los vanas, es la morena de mis amores, mucha calidad, pero mucha elegancia, los fanáticos, el Bolivia y el mundo, mucha calidad, pero mucha elegancia, los fanáticos, el Bolivia y el mundo, cantando y bailando, un cuarto de siglo, ahora soy más que nunca, fanático, cantando y bailando, un cuarto de siglo, ahora soy más que nunca, fanático. Arriba fanáticos Seguimos y seguimos, seguimos mis fanáticos, ahora sí con la gestión del 2024, la canción Oficial ¿Por qué lloran señores? Eso Oficial 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 Los fanaticos siempre lo mejor, en todo el mundo vivan los fanas, los fanaticos siempre lo mejor, en todo el mundo vivan los fanas. Somos el poder de las morenadas, somos la potencia del mundo fanaticos. ¡Salud, salud! ¡Saludamos a la gestión 2024! ¡El poder de las morenadas! ¡Saludamos! ¡Que oído! ¡Que oído! ¡Porque seguimos! ¡Su marca mancá! ¡Ahora sí, señores y como dicen fanáticos! ¿Por qué sufren? ¿Por qué lloran? Aquí llega la mejor morirá ¿Por qué sufren? ¡Por qué! Aquí la mejor morenata Los fanáticos siempre lo mejor ¡Que todo el mundo vivan los fanáticos! Los fanáticos siempre lo mejor ¡Que todo el mundo vivan los fanáticos! Somos el poder de las morenadas Somos la potencia del mundo fanáticos Somos el poder de las morenadas Somos la potencia del mundo fanáticos ¡Ah! ¡Que todo el mundo הא� para ti! Ahí está, mucho cariño, para los pasantes 2024 ¡Es abuelo! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, señores, ahora sí, fanáticos Y cantamos fuerte, como dicen Porque sufre Por... La mejor morenada Porque sufre La mejor morenada Los fanáticos Siempre lo mejor En todo el mundo ¡Viva los fanáticos! Los fanáticos Siempre lo mejor En todo el mundo ¡Viva los fanáticos! ¡Viva los fanáticos! Somos el poder De las morenadas Somos la potencia del mundo Fanáticos ¡Viva los fanáticos! 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 Por favor, para mis compadres Vamos a aprovechar Que han pasado a la pista Les vamos a dedicar un tema Un tema muy romántico No está por ahí mi compadre Ángel Mamani ¿Por dónde está? Angelito Mamani entonces Tampoco Bueno, vamos a dedicarles Para la Junta 2024 Tú eres mi amor Y de nadie más Así quiero que le dediquen A la orejita, a la pareja Al ser amado Suma Camaña Desde Cochabamba Y nos ayudan a cantar Esto que dice De esta manera Tú eres mi amor Y de nadie más Tú y aún más hermosa Tú y aún más hermosa Eres tú mi amor La prenda más querida Eres tú mi amor Si soy feliz Te lo dejo a ti A tu lado mi amor Vale como un lucho Si soy feliz Si soy feliz Te lo dejo Te dejo a ti Voz a ti No voy a ti No voy yo Es mi amor No voy yo ¡Suscríbete! 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 Y porque seguimos siempre adelante, desde el corazón de aboría, Super Cabañón, ahora sí fanáticos, yo quiero escuchar que canten todos ustedes, quiero que se escuche fuerte, como dice, tú eres mi amor fuerte, la cuya más hermosa, más fuerte. Tú eres mi amor, la cuya más hermosa, la prenda más querida, eres tú mi amor, crecimiento de mi vida, alegría de mi corazón. Tú la prenda más querida, eres tú mi amor, crecimiento de mi vida, alegría de mi corazón. A tu lado mi amor, valgo mucho, si soy feliz, me lo dejo a ti. A tu lado mi amor, valgo mucho, si soy feliz, me lo dejo a ti. A tu lado mi amor, valgo mucho, si soy feliz, me lo dejo a ti. ¡Arriba esas matrajas! Ahora sí señores, como dice. Cuánto te quiero amor mío, como a nadie en este mundo. Cuánto te quiero amor mío, como a nadie en este mundo. Solo por ti sonaré la luz del sol, por ti pintaré todo de amor, eso yo haré. Solo por ti, por ti pintaré todo de amor, eso yo haré. Solo por ti pintaré la promesa de nunca dejarte hasta el día en que la muerte a los dos no se encuentre. Confiré la promesa de nunca dejarte hasta el día en que la muerte a los dos no se encuentre. ¡Gracias! 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 Ahora sí, recordados Y todos dices fanáticos Cuando yo me muero No quiero que yo ore Quiero que la banda Ay, que la mejor morenada Cuando yo me muero No quiero que yo ore Quiero que la banda Ay, que la mejor morenada Al lado de mi mantraca Y yo descansaré Con los inolvidables Que yo me llevaré Al lado de mi mantraca Y yo descansaré Con los inolvidables Que yo me llevaré Sé que nos volveremos a ver Algún día en el más allá Para seguir bailando En el seino del Señor Sin que nos volveremos a ver Algún día en el más allá Para seguir bailando En el seino del Señor Ay, amor Ay, amor Cuando yo me muera No quiero que lloren Quiero que me entienden Bailando morenada Y al lado de mi mantraca Eso ¡Qué bonito señores! ¡Qué bonito señores! Y están agradecidos Por la Junta de Repasantes 2024 ¡El poder de la morenada señores! ¡Centacito! Porque seguimos siempre adelante ¡Waldo! ¡Tú vas a mañar! ¡No te va a gustar! ¡Te va a encantar! Ahora sí, fanáticos Si cantan ustedes ¡Que se escuche fuerte, Corice! Cuando yo me Quiero que la banda Más fuerte Cuando yo me Quiero que la banda Toque la mejor morenada Al lado de mi mantraca Y yo descansaré Recuerdos inolvidables Que yo me llevaré Al lado de mi mantraca Y yo descansaré Recuerdos inolvidables Que yo me llevaré Sé que nos volveremos a ver Algún día en el más allá Tan se bailando En el seino del Señor Sé que nos volveremos a ver Algún día en el más allá Tan se bailando En el seino del Señor Muchísimas gracias señores Muchísimas gracias Muchísimas gracias a la Junta de Pasantes 2024 ¡El poder de la Morenada! ¡Fanáticos en gran poder señores! ¡Desde el corazón de Bolivia! ¡Sumas cabanas! ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Qué lindo! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Para sumas cabanas! Porque no te va a gozar Te voy a encantar Dice los lácteos de la yasta querida Muchísimas gracias señores Y de esta manera nos despedimos Gracias, gracias fanáticos Ahí está Para el gran, gran faraón Sonido Provincia Ahí está señores Muchísimas gracias Y donde están los paseos chuputas de corazón señores Orgullosos de esta bendita y amada tierra Y quiero que canteos Y de esta manera nos despedimos amigos Gracias, gracias Bajando por el carabillo Ese cordillo de rosas De rosas rojas que quiero entregarte Bajando por el carabillo Ese cordillo de rosas De rosas rojas que quiero entregarte Una para tus cabellos Otra para tus labios rotos Y la mar roja Para tus ojos negros Una para tus cabellos Otra para tus labios rotos Y la mar roja Para tus ojos negros Para tus ojos negros ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Trué! ¡Sapolante! ¡Qué rica! Ahí está para los caballeros guías Señoritas guías Muchísimas gracias Gracias fanáticos Y quiero que canteemos fuerte mis amigos ¡Qué rica! En la fiesta de mi pelo fuerte Una linda suba y mía flore de azucena En la fiesta de mi pelo fuerte Una linda suba y mía flore de azucena Su pollera que baila como el viento que baila El bailar de su pollera, ritmo de mi bombo Su pollera que baila como el viento que baila El bailar de su pollera, ritmo de mi bombo ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, fanáticos! ¡Muchísimas gracias, señores! ¡Mil, pero mil gracias a la Junta de Pasanjas 2024! Para los caballeros guías, señoritas guías Para el bloque más alegre de la tarde Para mis fanáticos, fanáticos de corazón, mis amigos Desde el corazón de Bolivia Desde la Gata Cucharabina ¡Suma Cabaña! Y no hay más Para el gran, gran faraón Sonido, DJ, mis amigos Con nosotros será hasta otra oportunidad ¡Muchísimas gracias, fanáticos! ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!